Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestra transmisión habitual de los días jueves, en la que tenemos conversaciones con académicos directivos de la Universidad de La Serena, y en esta oportunidad nos acompaña la directora de docencia, la doctora Pamela Laura Godoy, quien es profesora de inglés de profesión, magíster en investigación educativa y doctora en educación. Pamela tiene treinta años de trayectoria en educación superior en los ámbitos de docencia de pre y posgrado, gestión e investigación, y también las líneas de trabajo que ha desarrollado son precisamente esas, la gestión docente y académica, y la investigación en educación superior. Así que le damos la bienvenida a nuestra directora de docencia, Pamela, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias Carola por la invitación y por este espacio para poder conversar un poco y analizar estos desafíos que estamos viviendo y que, por lo menos desde la lógica de la dirección de docencia, son espacios muy interesantes de aprendizaje. Así es, entonces vamos a decirle a nuestra audiencia que comience ya a saludarse, así lo estima, que nos diga desde dónde nos están siguiendo, y que deje sus preguntas porque, como es la modalidad habitual, estamos los primeros veinte minutos en una conversación para introducir el tema, los conceptos, y luego ya abrimos la conversación a las inquietudes, comentarios, y y también las realidades porque vamos conociendo bastantes experiencias a través de del chat de YouTube, nuestro canal oficial, Universidad de la Serena. Pamela, estamos todos desafiados, tú lo decías, todos, 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 en todos los ámbitos, en todos los dominios, emocionalmente, técnicamente, etcétera. ¿Cómo ha sido esto para la Universidad de la Serena y su modelo educativo? ¿Cuál ha sido el principal desafío que ha tenido que enfrentar en este contexto de pandemia? Creo que hay algo muy valioso de lo que señala nuestro modelo educativo que ha planteado desde siempre, del 2011, que está vigente, que el centro de todos los procesos de formación en lo que es docencia de pregrado es el estudiante y es la persona en realidad. Esta atención, este desafío que nos requiere como institución a nosotros y en realidad a todo, a todo nuestro país y contexto global, yo creo que justamente se basa en que podamos ir avanzando y no quedarnos estancados justamente con la confianza en las personas. Es decir, en el ámbito que a mí me corresponde coordinar, que tiene que ver con docencia de pregrado, las personas focalizadas en nuestros académicos, nuestros docentes, nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y también este otro factor de vínculo de este docente y estudiante que es nuestro gestor o gestora curricular. Creo que si las personas que conformamos la universidad, tensionados por este momento, logramos avanzar, logramos generar aprendizaje, no solo el aprendizaje del currículo, que es muy relevante, sino también aprender a aprender en un contexto tan desafiante, tan tensionante, pero que como universidad nos ha permitido ver qué tan capaces somos de realmente poner a la persona en el centro del proceso y creo que hasta el minuto, con todos los desafíos que tenemos, hemos hecho un esfuerzo importante. Creo que el liderazgo que tenemos en nuestra rectoría, en el caso nuestro, nuestra vicerrectoría, ha generado que las distintas problemáticas, porque no estamos exentos de problemas en el proceso de implementación, se vayan subsanando y que a través del diálogo, a través de las coordinaciones, de los correos, de los whatsapps, vayamos intentando dar solución a estas complejidades que, para las cuales no hay respuestas prehechas. O sea, no es que uno tome un manual y que diga, en caso de pandemia, COVID, hacer tal cosa, no nos vamos construyendo al hacer. Entonces yo creo que eso nos ha servido, creo que mucho tiempo ya llevamos trabajando con este concepto de la persona en el centro, del quehacer. Y en ese sentido, Pamela, tú has nombrado a los sujetos, ¿cierto?, del modelo educativo que nosotros le llamamos la triada, el estudiante, el docente, el gestor curricular. ¿Hay alguno de ellos que esté más desafiado por esta complejidad? ¿O tú dirías que todos están igualmente desafiados? Mira, yo diría que en esta triada formativa, que es un concepto que hemos ido acuñando a través del tiempo y que se ha bautizado, ¿no es cierto?, así, yo diría que el sujeto, el ser humano, está tensionado en su rol de estudiante o desafiado en su rol de docente o académico y en su rol de gestor curricular. Yo no me atrevería a decir cuál está más tensionado, porque creo que el desafío no es sólo el desafío de avanzar en la docencia, en la gestión y en el aprendizaje, sino también a ir llevando este desafío como personas integrales que somos. Es decir, no solamente tenemos, ¿no es cierto?, el desafío nuestro de aprender o de hacer docencia, sino también tenemos los desafíos en casa. Tú me ves, yo estoy haciendo, y al igual que tú asumo yo, este proceso desde el hogar, donde hay otros elementos que también complementar. Entonces, no todos nuestros estudiantes tienen el espacio ideal para aprender, nuestros docentes también tienen el desafío de esto, de interactuar con un computador, que no está la docencia esta de donde yo puedo percibir más claramente, caminar en la sala o en el laboratorio, para ir detectando ciertas claves que me ayudan a decidir si el aprendizaje se está logrando o no, y nuestros queridos directores y directoras de escuela que tienen que hacer, ¿no es cierto?, esta mirada más sistémica de la formación. Yo creo que los tres, diría que los tres. Ok, y vamos entonces a ver, entendiendo que los tres estamos tensionados, desafiados a la vez. Quisiera poner atención hoy día, particularmente en el docente, porque la semana anterior, con Viviana Romero, hicimos foco en el estudiante, ya llegará el tiempo de los gestores curriculares. Pero el tema de los docentes, hay una línea que tú acabas de esbozar aquí y que a mí me hace mucho sentido con conversaciones que he tenido con amigos y colegas que hacen docencia en esta universidad y en otras universidades. Y es, bueno, la verdad es que me siento haciendo clases en la intimidad de mi casa, con mis paredes, mis adornos, mis niños dando vueltas, y entonces, siendo bien honesta, lo que yo percibo es mucho miedo también. Miedo en el sentido del concepto emocional de miedo, de exponer, ¿cierto?, tu vida privada, parte de tu vida privada, tu intimidad, y no saber qué es lo que los otros van a hacer en ese espacio. Desde un meme, me decía una amiga el otro día, mira, hasta puedo aparecer en un meme, o qué es lo que están diciendo los alumnos mientras yo estoy tratando de explicar en qué están, me están poniendo atención o no. Esos reguladores de comunicación que uno tiene en el aula, son más difíciles, ¿cierto?, cuando ves, no sé, cuarenta, cincuenta pantallitas chiquititas, en varias pantallas además, ¿no?, en una sola. ¿Cómo sortear ese primer impedimento, esa primera barrera que nos auto imponemos para subirnos al desafío de la docencia online? Mira, yo, cuando Viviana hizo la entrevista, escuchaba atentamente, bueno, la escuché después porque no pude estar en el en vivo, pero yo creo que hay varios elementos de estos procesos que se hablaron respecto a los estudiantes que también se aplican a los docentes, a los académicos, porque cuando uno tiene la posibilidad de ir a trabajar, de movilizarse de su espacio a la universidad, de su casa a la universidad, uno tiene claramente delimitados los tiempos y los espacios, valga la redundancia, para, ¿no es cierto?, su función profesional. Pero cuando estamos en esta modalidad, uno tiende como a que esos límites, esos espacios de tiempo sean un poco difusos, especialmente aquellos académicos o académicas que tienen niños pequeños o que tienen adultos mayores a su cuidado, que yo creo que tenemos, ¿no es cierto?, esta dualidad o a veces tres roles en paralelo. Es complejo y eso tiene que ver un poco con la parte de la emocionalidad del ser humano, es decir, cómo yo aprendo, por eso yo decía hace un rato, este es un proceso maravilloso de aprendizaje. O sea, cómo yo aprendo a sortear estas dificultades, ¿no? De repente uno está en videoconferencia, suena el timbre y uno es la única que está en la casa y tiene que salir a abrir la puerta o múltiples otras cosas domésticas que a varios nos han pasado. Pero también está la otra parte, que es esta parte que tiene la vinculación con lo profesional. O sea, yo creo que nuestros académicos, nuestros docentes tienen un importante compromiso con respecto a su función. nosotros tuvimos una reunión de comité de docencia con los directores y directoras de escuela la semana, el viernes pasado, un poco para evaluar cómo ha ido la implementación de esta docencia remota y estuvimos gratamente sorprendidas, nos acompañó nuestra vicerrectora académica y el equipo de la dirección de docencia y los comentarios eran muy positivos. Hay complejidades sin duda, hay problemas también, pero la percepción general había sido muy positiva desde esta primera semana, porque tenemos una primera semana del semestre 2020. Creo que para los docentes yo creo importante reconocer públicamente el esfuerzo que se está haciendo. Se nota un compromiso de parte de ellos, los cursos o los talleres que hizo la unidad de mejoramiento docente para fortalecer uso de herramientas tecnológicas, las mejoras que ha hecho CICULS, las optimizaciones que ha hecho CICULS en el uso de plataformas, yo creo que es una sumatoria, yo creo que eso también es muy interesante mencionar que en este desafío, aunque suene medio cliché, pero creo que uno lo percibe, no estamos solos, no es que esté sola o solo en esto, sino que vamos trabajando de manera conjunta, y si se presenta un problema, bueno, tratar de resolverlo y que no se vuelva a presentar. Pero yo diría que estamos en un claro ejemplo de que somos seres complejos y que no tenemos un solo ámbito, tenemos varios. Pamela, mira, ya nos están saludando, quiero saludar a algunos de los que nos han puesto los saludos, María José Rivera, Maximiliano Jiménez, que es un fiel telespectador, Arrino Orellana, Francisco Enrique Gajardo, Carla Campaña, Gabriel Varas, Manuel Navarrete, Andrés Cariaga, Pamela Morales, Úrsula Flores, Úrsula nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, y así varios más. Entonces, los quiero saludar para que sepan que sí estamos en vivo, que es algo que nos han preguntado, y ya vamos a ir abordando algunas de sus preguntas o comentarios, pero en general me quedo, por ejemplo, con uno de los comentarios de Arlino Orellana, para ratificar lo que tú acabas de decir, donde dice que, si bien ha sido difícil para ella, en lo particular, concentrarse en esto de hacer las clases, ella ha optado por la estrategia de transparentarle a los estudiantes la situación personal, para tener de esa manera la comprensión mutua y la empatía, y bajar la ansiedad que significa estar, en el caso de Arlene, por lo que comentabas arriba, con un niño pequeño en casa, por ejemplo, que necesita su atención, y no tener un cuidador o un segundo cuidador. ¿Funciona? Yo soy hincha de la transparencia, tal vez demasiado, pero efectivamente creo que cuando uno es capaz de decirle al otro, me pasa esto, tengo dificultades para conectarme, me cuesta concentrarme, o chicos, necesito que me digan que están ahí, tal vez eso genera, cierto, más empatía, más comprensión, entendiendo que nunca va a ser el cien por ciento, y que va a haber estudiantes, a lo mejor, a los que no vamos a poder llegar con este estilo más transparente, o más relacional, a través de las tecnologías. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es bueno transparentar la situación, o es mejor mantener esta distancia de, bueno, esta es la clase formal, y este es el mundo en el que nos relacionamos solamente? Mira, yo, mi opinión personal, es que yo creo que es bueno transparentar. Ahora, cuánto transparentas, también depende mucho de tu forma de ser, ¿no? Es una cosa muy personal, no creo que tenga que ver con un perfil de docente o académico ULS. Hay algunas personas que se sienten mucho más cómodas, como Arlín, hay un saludo para Arlín, conozco a su chiquitito por fotos, es muy lindo él. Creo que depende mucho de si yo me siento cómoda, mostrando que también soy un ser humano que tiene un niño que llora cuando yo estoy haciendo la clase, o que, distintas cosas. Pero hay otros académicos que quizás no se sienten gratos o cómodos en esa lógica. Yo creo que por ahí va un poco algunos comentarios que yo he escuchado en reuniones, cuando dicen que a muchos no les agrada esto de las cajitas negras, ¿no? Porque también algunos de nuestros estudiantes no les gusta prender la cámara, también tiene que ver un poco con que ellos también se exponen. Pero por el otro lado, y eso es lo interesante cuando uno va a distintas reuniones, el docente te dice a mí no me gusta hacerle clases a cajitas negras cuando algunos ni siquiera tienen el nombre, ¿no? Algunos tienen R, Z, 25, 84. Entonces, te fijas que acá flora todo lo de la parte más humana de la docencia, que cuando uno va a la sala es distinto, es como un lugar especializado, que uno va solo a esto, pero acá se mezclan nuestras dimensiones. Personalmente yo creo que es bueno transparentar, cada uno tiene que saber hasta cuánto, lo que se siente cómodo, pero hay otros en que no, porque uno va con su forma de ser o con su estilo y es mucho más la formalidad. Y yo creo que eso también es interesante que nuestros estudiantes entiendan, que para nosotros la docencia también es un proceso complejo en el sentido de desafiante. Porque hay un rol, hay un perfil, hay un modelo de docente, especialmente un académico universitario, que ahora está cambiando. Y eso toma tiempo, no es fácil, especialmente a los que llevan mucha más trayectoria, no estoy diciendo por edad, estoy diciendo trayectoria en docencia con un cierto estilo, pues tenemos gente muy joven, muy reacia a cambiar en la docencia, y unos con mucha trayectoria, muy mayores, muy permeables al cambio. Entonces tiene que ver un poco más con la personalidad, con las formas de ser y de hacer. Mira, a mí una de las cosas que me gusta de que estemos hablando ahora de esta dimensión más humana o emocional y también corporal, para ponernos más en la onda ontológica, ¿no? De la docencia, es que si estamos hablando de eso, en comunicación decimos que cuando aparece un tema, significa que ya dimos por superado el anterior. Y el anterior, yo te diría que hace un par de semanas nada más, era el tecnológico. Era cómo hacemos que la gente aprenda a usar Zoom, Google Classroom, etcétera. Y esa barrera, aparentemente, para que tú nos cuenta, porque tiene los datos más a la mano. Aparentemente, esa barrera inicial del uso de la tecnología está bastante superada, si no en un cien por ciento, dinos tú en qué porcentaje crees que ya la universidad se montó sobre esta obra tecnológica y tenemos un semestre académico en marcha. Y te lo comento porque, a la luz de otras realidades que hemos tenido noticias en las universidades en Chile, no es tan normal, no es tan habitual que todas estén teniendo clases de manera online con salas virtuales funcionando con asistencia, con todo. Mira, yo te comentaría que, a la luz de sectores de docencia de las universidades del CRUCH, esta apuesta que hace la universidad a través de CICULS con las salas, estos espacios que están como super vigilados y cautelados su uso, es un acierto muy grande y que también es muy valorado desde la docencia. Cifras exactas, no tengo la claridad, sí hemos conversado con el director de CICULS, con Andrés Moya, respecto al gran uso diario de las salas, ¿no es cierto?, a lo que ha permitido también ordenar y mantener, mira, yo creo que es muy relevante mantener ciertas rutinas, ciertas certezas, porque si no, esto es demasiado cambio rápido. Entonces, el hecho de saber que yo tengo una clase, como en una lógica de presencialidad, en cierto horario, ¿no es cierto?, en una sala, aunque sea una sala virtual, te das más certezas que te permiten avanzar. Yo diría que, concuerdo, creo que hace un par de semanas atrás nomás, el problema era la herramienta. Yo creo que ahora el desafío es cómo lo vamos haciendo mejor con esta herramienta, cómo vamos agregando, ¿no es cierto?, las diversidades, las formas de evaluar, de acuerdo a las distintas disciplinas, el fija que vamos complejizando la conversación, ya no es por dónde proyecto la pantalla para Zoom, porque eso ya lo saben todos, sino que ahora cómo optimizo mi forma de evaluar, cómo también mis estudiantes se van dando cuenta, porque acá yo creo que es algo importante para nuestros estudiantes, nuestros futuros profesionales, que también nosotros desde la docencia necesitamos que ellos se responsabilicen de estos procesos, en la lógica de que la evaluación es para saber si ellos saben. Entonces, que cuando hay triquiñuelas por ahí, no es que nos hagan las triquiñuelas a nosotros, es a ellos mismos. Entonces, cuando ellos y nosotros vemos la evaluación como una instancia de emitir un juicio para seguir mejorando, y no solo, aunque es importante con los sistemas que tenemos, a nivel mundial y país en particular, no solo la calificación, sino que todo este juicio con respecto a sí, yo sé esto, me falta esto, otro, etcétera. Perfecto, entonces sí, yo, para contextualizar, porque tal vez no todos los que estamos en la Universidad de la Serena sabemos lo que son las salas virtuales y esto de que efectivamente se respetó la oferta académica y está virtualmente, ¿cierto? La asignatura puesta en el mismo horario, como si yo hubiese ido a la universidad, lo que realmente ordena, y como dices tú, yo creo que es un acierto en el sentido de que a la estudiante y al profesor le dan la seguridad de que esto va a ocurrir en una determinada frecuencia. Por otro lado, está el tema, ¿cierto? De, ok, superada la barrera tecnológica, superada los miedos naturales, las competencias personales, porque no todos nos gusta estar en cámara, no todos nos gusta mostrar nuestra casa, etcétera, viene el siguiente desafío que ya es cómo enseñar online, cómo este PowerPoint, que yo a lo mejor hacía de manera más genérica, porque era solo un apoyo visual, hoy día también se puede transformar en un material de consulta referencial, ¿cuál es la tendencia ahí? ¿Qué es lo que recomienda la mejor práctica en términos de docencia online para materiales educativos? Sí, lo primero que yo quisiera hacer una salvedad es que nosotros estamos trabajando con docencia remota, ya que es diferente a virtual y online, porque tenemos algunos casos, no son muchos, pero hemos detectado algunos casos de que tenemos estudiantes que por donde están ahora, que no están en la serena porque no hay clases presenciales, están en sectores remotos, rurales, donde no hay ninguna institución o empresa de telefonía móvil, sus ondas allá, por lo tanto, ahí hay que buscar estrategias de enviar material impreso, te fijas, es remoto porque estamos lejos, entonces estamos usando herramientas tecnológicas como una forma también de ir avanzando. Yo te diría que es importante, hay algo que quiero relevar, que lo tengo hace varios días, antes de que siquiera me invitaran a esta conversación que hice muy bien más que una entrevista, es que hemos recibido, y eso me alegra enormemente, la generosidad de varios docentes que han ido haciendo materiales ellos y los han puesto a disposición, recuerdo en este minuto el doctor Pizarro nos enviaron un material que él hizo, que está en este minuto, en optimización por cosas más técnicas de la UMD, y supongo que también lo irá a revisar con DIRCOM, que están generando material y lo están compartiendo. También tenemos un ofrecimiento de Francisco López, de LITEC, para compartir algunos materiales que ellos han hecho, que tienen un foco más para docentes de colegios, pero que también los comparten, entonces, las buenas prácticas, que es el concepto que tú mencionas, creo que se está dando en esta lógica de, mira, yo hice esto, tiene cosas que hay que mejorar, pero lo quiero compartir, se puede compartir, y eso yo lo valoro enormemente, porque nos permite crecer, nos permite darnos cuenta que a veces yo hago algo que creo que no le sirve a nadie, pero sí le sirve. Y eso nos va generando, yo creo, podemos armar, porque estamos en ese proceso, que está como todo iniciándose, una suerte de biblioteca, de videos, que son hechos por nuestros académicos, para uso de nuestra misma capacitación. Entonces, en ese sentido, tenemos la gente ya dispuesta, y eso te muestra que también ya pasamos la barrera de la parte inicial, o incipial. Entonces, volviendo también al tema de cómo enseñar, ¿hay alguna referencia que tú le puedas comentar a nuestros profesores que están en línea, cómo encontrar, de acuerdo a sus respectivas disciplinas y profesiones, las mejores, no me gusta llamar las técnicas, pero metodologías de enseñanza en esta modalidad remota? Es bien complejo el dar una suerte de, yo le llamo recetas, porque yo soy bien enemiga de las recetas. Lo que hace la diferencia tiene que ver un poco con las disciplinas. O sea, como yo ayudo a que alguien aprenda, ¿no es cierto?, o enseño para que un ingeniero se forme, es muy distinto al aprendizaje que va a tener un futuro profesor, alguien de la salud, o alguien de las ciencias sociales. Por lo tanto, yo diría que hay un autor que nosotros trabajamos mucho en el diplomado de docencia en educación superior, que es John Bix, que habla, que tiene un libro que se llama La calidad de la docencia universitaria, donde él señala cómo ir complejizando los aprendizajes del ámbito que sea, pero que no necesariamente tiene una lógica en docencia remota, pero que sirve al contexto. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es adecuar estrategias docentes, porque esto es como los juegos de estrategia, o sea, yo tengo un desafío y cómo voy tomando distintos elementos de distintos autores que me permiten construir mi estrategia que quizás es distinta a la tuya. Entonces, yo sugiero para aquellos, es un libro que está en formato e-book, que se puede bajar, está en biblioteca, nuestro también, y que en ese libro de la calidad del aprendizaje universitario, nos permite darnos cuenta de que el aprender es un bucle. Entonces, yo debería ir mejorando y construyendo aprendizajes para avanzar. Diría que en este corto trayecto que tenemos, no he logrado, lo que no quiero decir que lo hicimos, pero nosotros hemos logrado identificar un autor, un grupo de autores, porque yo creo que ahí cada académico debiese buscar en su ámbito disciplinar, qué es lo que más le sirve para adecuarlo a sus tipos de aprendizaje. Perfecto. Mira, aquí tengo una pregunta de Úrsula Flores, dice, ¿cuáles son los desafíos de los profesores para hacerle frente a las posibles burlas o el ciberbullying de los estudiantes? Nosotros tenemos una estructura institucional que primero monitorea y permite hacer seguimiento y sanción correspondiente si existe ciberbullying. Porque en ese sentido tenemos que ser muy respetuosos, ¿no es cierto?, de la imagen, de lo que estamos en el contexto en el que estamos trabajando ahora, por lo tanto, los conductos regulares para docentes o para estudiantes sigue siendo escuela o departamento correspondiente para hacer la denuncia a nuestras asesorías jurídicas y, ¿no es cierto?, a este centro de acoso. Ya hemos tomado medidas con respecto a aquello. Ya hemos tenido casos denunciados y que están en proceso de sumario, por lo tanto eso se está ejecutando. Creo yo, en una lógica más de educación, es que las primeras partes de las clases, especialmente en estas dos primeras semanas que recién llevamos, tienen que ver también con que los docentes, los académicos, concienticemos a nuestros estudiantes de que no es grato la burla. Lamentablemente, la cultura chilena es una cultura ancestralmente de mucha burla, muchas veces nos conocemos más por los apodos que por los nombres y los apodos no por algo bueno de cada uno. Entonces, es una lucha, Úrsula, un poco compleja, pero yo creo que yo siempre, y por eso me he mantenido siempre en el ámbito de educación, yo creo que la educación hace mucho. El hablar con nuestros estudiantes, el señalarles el valor del respeto a la persona, el señalarles que a nadie le gusta haberse expuesto, un docente, pero tampoco un estudiante, ni entre estudiantes. Entonces, yo creo que es una cultura que va a tomar tiempo instalarla, y como vemos cómo se está desarrollando la pandemia, al parecer vamos a tener el tiempo de instalarla porque no se ve mucha respuesta rápida de la presencialidad aún. Mira, aquí, volviendo al tema de lo difícil que es, ¿cierto?, hacer clases con las cajitas negras, que es un concepto que muchos profesores usan. Manuel dice, lo peor es cuando esas cajitas negras pueden estar en el patio o jugando videojuegos, o etcétera. ¿Cómo ha sido la experiencia de la universidad? El pregunta por la reacción de los alumnos en esta modalidad, particularmente cuando se desarrollan evaluaciones. Yo creo que no tenemos todavía la experiencia de evaluaciones, dado que llevamos dos semanas, y la indicación o el alineamiento institucional era no evaluar en estas dos primeras semanas, ¿no? Sí, bueno, yo a la pregunta de Manuel, ¿Manuel es la persona que preguntó? Manuel Navarrete, las dos cosas que le hice son de él. Para Manuel yo lo asociaría a dos conceptos, uno asociado al estudiante, o vinculado al estudiante, que es el concepto de autorregulación. Situaciones que nosotros hemos detectado que podrían generar acoso entre estudiantes tiene que ver justamente con el poco cuidado, por eso ellos a veces optan por apagar las cámaras, y un poco a la Viviana lo decía el otro día, esto de prepararse para una clase en esta modalidad como si yo fuera una clase presencial. A lo menos levantarse, ducharse, vestirse, desayunar, pero muchas veces tenemos gente que está cómodamente en su cama en clase, y eso genera situaciones que si está la cámara encendida es un caos. Por lo tanto, ahí educar un poco a nuestro estudiantado hacia la autorregulación, es decir, este es un proceso de aprendizaje, y para eso yo tengo que tener por lo menos una silla cómoda donde estar, una mesa donde poner mi computador o mi celular, etcétera. Y por el otro lado, que yo creo que lo complejo para los docentes, que es lo que yo he visto en las reuniones, es que tiene que ver con esa lógica del control, ¿no? O sea, como la cajita está apagada, yo no sé lo que está pasando al otro lado, que cuando hay clases yo sí sé, que yo me puedo pasear, puedo observar, hay contacto visual, entonces, si se fijan y volvemos a la conversación inicial con Carola, esto de cambio, de que me cambiaron el contexto al estudiante y al docento académico. Entonces, claro, ahí yo no puedo saber qué están haciendo, pero mi opinión o mi reflexión como docente sería, estoy formando adultos, y si ese adulto no es responsable, yo puedo hacer lo que a mí compete, que es una buena docencia, generar buen material para el trabajo autónomo, y mencionar, decirles, pero no puedo controlar lo que pase al otro lado. Y con respecto a las experiencias de evaluación, tenemos lo que fue el cierre del año académico 2019, y ha sido complejo en ese sentido, especialmente por eso que mencionaba, que ahora viene ese desafío, porque tenemos que cambiar un poco la lógica de la prueba de papel y lápiz, y pensar en que la evaluación no es necesariamente una prueba, sino que puede ser una instancia evaluativa, como lo dice nuestro reglamento régimen de estudio, que podrían ser proyectos, que podrían ser videos, que podrían ser APP, ¿no es cierto?, aprendizaje basado en problemas donde se genere alguna respuesta distinta. Ese desafío viene ahora. Se cerró el semestre pasado con algunas instancias innovadoras de evaluación con algunos softwares, pero eso tenemos que, ese es nuestro desafío 2020 de implementar. Mira, me quedo, estoy tratando de leer todos los comentarios que nos están llegando, y me quedo con esto de que tú decías, mira, en la sala de clases uno tenía un poco más de control, ¿cierto?, porque podías mirar, pasearte y saber si te estaban poniendo atención, aunque debo reconocer que habemos, porque también me incluyo, hábiles de poner cara de atención cuando nos estamos atendiendo. Entonces, no sé si alguna vez tenemos total control, yo creo que no, pero efectivamente hay más reguladores, ¿cierto?, más reguladores de atención que a uno como profe le dan un feedback. Pero es interesante cómo hay algunos que dicen, mira, esas cajitas negras son intimidantes, o pueden estar jugando, o pueden no estar, y hay otra que dice Luis Elgueta, que me gusta su punto de vista, dice, creo que estas cajitas negras son personas que están en la mayoría de los casos en la intimidad de su habitación, muchas veces compartidas. En esa intimidad generalmente somos vulnerables. Y claro, cuando uno lo piensa así, dice, bueno, en realidad, tal vez lo que tenemos que hacer los profesores es dejar de suponer intenciones, es dejar de suponer que la cajita cuando está en negra, es que está, como decíamos en mis tiempos, se me va a caer el carnet, cuando está escapiando clase. Están haciendo la cimarra. Tal vez no están haciendo la cimarra, y si lo están haciendo, también están haciendo un ejercicio, creo yo, de su libertad, de ya jóvenes, adultos. Pero claro, es difícil si uno tiene 40 alumnos o 30 alumnos y hay 28 cajitas negras y hay solo dos que están ahí atendiendo. Me imagino que es tan complejo como hacerle clases a alumnos que no llegan a una sala física. Pero en fin, bueno, efectivamente, como dices tú, Pamela, parece que no hay recetas en particular. Voy a leer otra de las preguntas, dice Gabriel Varas, ¿de qué manera como docente puedo saber si en el grupo de alumnos, a los cuales no he visto por la modalidad que estamos utilizando, se encuentran estudiantes que requieran atención a la diversidad? ¿Cómo hacer frente? Está interesante esta pregunta. ¿Cómo atender la diversidad sin exponer, tal vez, innecesariamente a un estudiante a declararlo públicamente? Sí, bueno, yo quiero saludar a Luisa porque ella es nuestra coordinadora de pedagogía en matemáticas y computación y hemos trabajado bastante juntas y yo concuerdo. Lo que pasa es que, insisto, volver a lo mismo que hemos dicho antes. Son procesos que tenemos que ir aprendiendo, son ansiedades. Viviana hablaba muy bien en la entrevista, Viviana Romero, de esta ansiedad que se produce. Y dejar quizás de pensar qué hay al otro lado de la cajita y pensar distinto, pero ahí cada uno va a tener sus propios tiempos como académico docente para ello. Gabriel, con respecto a cómo saber si hay estudiantes con alguna necesidad especial o algún requerimiento, el contacto directo para estas situaciones es el director o directora de escuela, o si es una escuela multicarrera, es el coordinador o coordinadora. Ahora, es importante mencionar que los estudiantes que ingresan a la universidad no tienen obligación de declarar discapacidades, es voluntario, el programa de apoyo a la discapacidad trabaja con estudiantes que voluntariamente declaran una discapacidad. Por lo tanto, si esa discapacidad está declarada, está informada al director o directora de escuela, pero no necesariamente están todas informadas. pero en la escuela, en general, los que manejan o pudieran manejar esa información y coordinar apoyo con el programa de apoyo a la discapacidad que tiene la universidad. Perfecto, que a todo esto, durante la próxima semana, si no me falla la memoria, tenemos una videoconferencia, ¿no?, que está organizando el programa de inclusión sobre el TEA. Entonces, es interesante también estar bien atento a nuestras comunicaciones para que aprovechemos el trabajo que estamos haciendo todos en la universidad por tratar de fortalecer lo que aquí el profesor Francisco López dice, aprender es un proceso de comunidad, compartiendo buenas prácticas desde trabajo remoto y recursos. Entonces, efectivamente, yo creo que esta sensación de que, como todos nos declaramos ignorantes, que declarar ignorantes abre la maravillosa posibilidad de aprender, desaprender y aprender de otros, efectivamente, a lo mejor activar esto, ¿no?, el ayudarnos, el compartir, el aprovechar la cantidad de recursos que tanto en la universidad como en la red de universidades del Estado, el CRUCH y desde las propias institucionalidades se están armando para salir juntos de esta situación. Andrés Cariaga dice, ¿cómo ve usted el futuro de estas tecnologías en la normalidad? No, perdón, él pregunta dos cosas, pero sí, respondamos la primera, ¿cómo ve usted el futuro de estas tecnologías en la normalidad? Ese concepto de normalidad ya es un concepto tan extraño a estas alturas. Yo diría que lo que ha generado esta pandemia, cuando ya volvamos a la presencialidad, yo prefiero llamarlo así, van a seguir muy integradas. Yo creo que vamos a funcionar distinto cuando sea que regresemos a la presencialidad, porque creo que nos damos cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer de manera remota. Yo no sé si tú concuerdas conmigo, Carola, pero muchas de las reuniones que uno hacía presencial y que tenía que moverse de un campus a otro y el tiempo y estacionar, si a veces no hay estación, es mucho más eficiente así. Yo creo que vamos a sacar aprendizajes positivos de esto, yo creo que se van a instalar muchas más formas remotas de trabajar y uno se da cuenta de que hay, con voluntad, no libres de estrés, pero con voluntad, mucho de esto nos ha servido para optimizar algunos procesos. Sí, también lo creo. Y lo único, y lo comentaba yo creo que la semana pasada con Viviana, es que la emocionalidad es la que, por lo menos en mi caso personal, es la que me ha costado más en términos de salir de una reunión, ir a otra, como que al mover el cuerpo, en el fondo a desplazarse, uno también deja atrás parte de los pensamientos, las emociones, lo que tenías involucrado en esa otra reunión o clase. Y acá, como estamos en esta lógica también bien productiva, es una videoconferencia tras otra, y no siempre yo en lo personal logro sacarme la anterior para poder entrar como consciente y bien conectada a la siguiente. Eso me ha costado, y yo me imagino que para los estudiantes que tienen clase y que pasan de una a otra, o un profesor que pasa de una a otra, hablaba el otro día con Fabiola, una profesora de agronomía, y me decía, mira, a veces estoy, entro a las dos y media y termino a las seis o siete de la tarde y ya cansada, porque tiene una clase tras otra. Y eso también implica desafíos ergonómicos, anímicos, de preparación de material, etcétera. Así es que yo creo que todo... No olvidar también, Carola, que estamos en un, en un, en una situación de pandemia. O sea, no es abstraer y la complejidad solo de tener reunión, 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 o clase, 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 sino también que uno, en el poco minuto que tiene para almorzar, si se le ocurre la mala idea de poner la televisión y escuchar las noticias, estamos duplicando, estamos triplicando los casos, a los que tienen adultos mayores, el peligro que eso significa. Entonces, tampoco es un ambiente grato, porque sería distinto si estuviésemos así, pero en, en una, sin pandemia. Entonces, claro, le agrega mucha, porque uno está acá, pero está apretado, no es que esté relajadamente, está siempre tensionado. Entonces, yo, por cierto, por eso siempre lo he planteado desde que comenzamos la conversación, es que tiene un componente emocional importante el aprendizaje, concuerdo con lo que dice Francisco. Andrés Cariara agrega una pregunta más y dice, ¿la atomización puede ser perjudicial a la experiencia de aprendizaje? No sé muy bien, si entiendo el concepto de atomización aquí, de repente Andrés nos puede aclarar por el chat, o no sé si tú Pamela lo... Quizás se refiere a que en este proceso de pensar y planificar la docencia se ha sugerido generar aprendizajes como basales, o esperemos que él lo aclare mejor, porque quizás es otra cosa. Ya, vamos a pedirle a Andrés, entonces, si está en línea, Andrés Cariara, que nos reformule la pregunta o nos explique la pregunta de la atomización. Walter Andrés Mondaca Galvez dice, es una muy buena oportunidad esta, la oportunidad de la docencia remota, para activar la creatividad. Y Luisa replica y dice, personalmente, me aterré cuando mis estudiantes cerraron su video, mientras yo lo tenía abierto. En la segunda clase, entendí por qué lo hacían. Diego Alfonso Contreras dice, buenas tardes, yo creo que el desafío que tenemos como docentes es estimular la participación y el respeto entre nuestros estudiantes, en estas aulas virtuales, sin que teman a posibles errores. Qué bonito eso, ¿eh? Cómo el docente, en lo físico y en lo digital, pero probablemente ahora más, puede ser alguien que crea climas de confianza para equivocarse. Yo creo que es un poco, no sé si decir más fácil, pero, porque uno también está más expuesto a equivocarse. Yo he visto cómo hemos evolucionado todos, me incluyo, en Zoom o en Meet, cuando uno iba a compartir pantalla las primeras veces, compartía cualquier cosa menos pantalla. Y ahora ya uno lo hace con bastante soltura, sin miedo, pero es una forma de exponerse también. Entonces, yo creo que uno está como más del otro lado de, también estoy aprendiendo. Entonces, quizás nos ayuda un poco. Mira, aquí Andrés acaba de clarificar y dice, la atomización en el sentido de que cada uno está en su casa, sin contacto directo, sin cara a cara. ¿De qué manera entonces esto de estar separados, atomizados, ahora entendí, distantes, puede ser perjudicial en la experiencia de aprendizaje? Yo soy una convencida que el aprendizaje es social. Por lo tanto, yo creo que es importante la interacción remota o presencial. Por eso yo, cuando los profesores a veces me dicen, es que las cajitas negras me incomodan, yo entiendo porque, por ejemplo, si yo digo algo y miro a Carola y Carola me dice que sí, tenemos una complejidad o estamos de acuerdo en la idea, pero si yo miro puras cajitas negras, no sé si están de acuerdo. Además, uno a veces pregunta, ninguna cajita dice sí, yo digo sí, ni nada. Entonces, uno no sabe, al final se está sola. Entonces, ahí yo creo que hay un espacio importante para aprender el valor del aprender con otros. porque cuando alguien dice algo, lo parafrasea, y yo lo entiendo, de esa persona y no del docente, estoy aprendiendo en un contexto social. Entonces, quizás valorar, no sé si hay estudiantes en la audiencia, pero valorar la participación en las clases remotas sin temor a equivocarse, porque ahí vamos a bajar un poco este concepto de atomización que dice, ¿cuál era el nombre de la persona? Andrés, Andrés Cariaga. Dice Andrés, lo que se va a influir un poco. Los aprendizajes quizás no van a ser de la calidad ni de la significancia si fueran con más personas, pero no tenemos opción. Claro, es que él además me dice profesor de diseño, y dice en el diseño necesitamos la empatía para iniciar el proceso de diseño. Claro, el túnel vamos a tener que, por la condición, porque es condición, vamos a tener que ver cómo generamos esta empatía desde la distancia, desde lo remoto. No es fácil, pero como decía un profesor más arriba, Walter Mondaka es una oportunidad para echar a andar la creatividad. No tenemos, creo yo, ni Pamela, ni yo tampoco una receta para eso, para el profesor Cariaga, pero entendemos que es difícil y que probablemente, mira, yo conocí la experiencia de un par de colegas que por ejemplo le pedían a sus estudiantes que se presentaran a través de audios o de videos muy cortitos donde dijeran por qué estaban ahí, qué era lo que esperaban de la asignatura, desde dónde estaban estudiando, un poco también darles esa libertad para que la empatía surja de ahí, de que el profesor conozca la realidad en que ese aprendizaje va a tener lugar, y también los alumnos conozcan la realidad del profesor desde donde está enseñando. Tal vez ahí puede haber una, una práctica que evaluaremos y que todo esto me imagino, Pamela, tu seminario de cierre de año, de buenas prácticas, el libro, todo va a tener olor, sabor y textura de remoto, pero va a ser bien interesante ver cómo cambiamos. Yo creo que a pesar de que lo vivimos difícil, porque no ha sido para ninguno de los actores de la triada fácil, al final igual es un privilegio ser parte de este momento histórico, ¿no? O sea, yo no sé cuántas generaciones pueden contar que sobrevivimos, porque yo creo que así va a ser, a una pandemia, que aceleramos, como decía alguien aquí, el aprendizaje y la adopción de las nuevas tecnologías, o sea, los que no queríamos por la buena, tuvimos que querer por la mala, porque no había otra opción de hacer lo que hacemos. Así que con todo, yo creo que es una oportunidad, y hay que mirarlo así, como el vaso medio lleno. Sigo con la pregunta, dice Jimena Cortés, ¿cuáles son las mejores estrategias didácticas para estudiantes con Asperger en un aula virtual? Uy, esa es una pregunta compleja, toda vez que yo no soy ni educadora diferencial ni psicóloga, pero creo que las personas del espectro autista necesitan tiempos, que es algo que yo quisiera valorar de este espacio de conversación, porque si nos sentamos a pensar todos los que estamos ahora acá, esto ha sido un correr, 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 implementar, hacer, replanificar, remirar, y creo que necesitamos sentarnos a pensar, sentarnos, yo quisiera hacer una invitación muy patudamente, que todos aquellos académicos, docentes que están escuchando, empiecen a sistematizar este proceso, porque yo concuerdo con Carola que, yo no diría así un privilegio, pero yo sé que es interesante estar viviendo este proceso, y que cuántos de nosotros estamos haciendo cosas interesantes y que va a ser bueno registrarlas, que después las vamos a olvidar, entonces creo que esa es una línea interesante de formas de registrar, sistematizar y generar conocimiento. Pronto podría haber un lanzamiento de buenas prácticas que esté asociado con aquello. Con respecto a los estudiantes del espectro autista, entrevistamos hace poco un par de ellos por ingreso especial por discapacidad, y cada uno de ellos es un mundo, porque tienen distintos, ¿no es cierto?, niveles en este aspecto. Entonces yo creo que estrategias metodológicas, o qué herramientas didácticas utilizar, va a estar muy asociado a lo que diga la persona que ha estado trabajando con él o con ella, y qué cosas puede hacer. Estamos claros, y yo creo que no es necesario ser experto en saber que el lenguaje asociado a la metáfora para algunos de ellos no es lo mejor. Estamos claros también que, dependiendo del nivel, hay algunos que son más reacios a interactuar, pero no me atrevería, creo que sería un irrespeto a la gente que es especialista en esto, dar una sola receta para todos, porque yo diría que cada uno de ellos requiere una atención especial que está asociada a su desarrollo, el avance en este trabajo, en esta ardua tarea que tienen ellos, porque en realidad nosotros debiéramos adaptarnos a ellos y ellos se tienen que adaptar a nosotros. Pero me parece que Jimena, ahí toca un punto que podemos dejar para los futuros espacios de conversación, porque ha habido bastante interés con el tema de cómo manejar la diversidad en el aula en este nueva modalidad, así que yo creo que es un tema bien interesante y tenemos especialistas en la universidad para poder tratarlos. Y les reitero, si alguien me sopla por ahí, tal vez de mi equipo, no estoy segura si la profesora Arlette Krauss va a dar una conferencia sobre TEA la próxima semana o tal vez mañana, yo puedo estar un poco perdida con las fechas, pero a ver si alguien ahí me da una ayuda a memoria. Yo quisiera así decir que los estudiantes con espectro autista no son los únicos diversos en las salas, tenemos una diversidad muy grande de características y que a veces no es tan visible, entonces en ese sentido también el concepto de diversidad no tiene que ver solamente con problemáticas de ese tipo, sino que con muchas otras. Algunas quizás como las que mencionó Luisa, que muy sutilmente también nos lleva a pensar en aquellos espacios que donde están nuestros estudiantes ahora y que no son los más adecuados para aprendizaje, porque no son a veces los más gratos para ellos. Entonces la diversidad es muy amplia. Ok, aquí dice Rodrigo Enrique la diversidad universitaria. Me imagino cómo debe ser eso en etapa escolar. Claro, porque además mientras más pequeñitos son, también necesitan este tutor o mentor que al no ser el profesor o la profesora tiene que ser el papá o la mamá. Muchas veces esos papás o mamás están trabajando. Entonces el proceso, porque ellos necesitan mucha más guía que nuestros estudiantes que ya son adultos. Entonces entiendo al profesor Rodrigo Gallardo que en el sistema escolar, sí, es complejo. Ahora, claro, hay colegios que han organizado mejor que otros, también por los contextos familiares con los cuales trabajan, pero sin duda es que es un desafío para todos. Mira, aquí me dicen que efectivamente la charla de avanzando hacia una escuela inclusiva es el día 19 de mayo, pero adivina qué, no fue tan bien que los cubos están listos, ya están las inscripciones completas, así es que no es posible que se puedan sumar, pero probablemente vamos a hablar ahí con con las personas que organizan si es que puede quedar on demand, porque y si no, yo creo que como equipo de comunicaciones nos comprometemos a poner esto de la diversidad en todo su espectro, en uno de los espacios de conversación de las próximas semanas, porque igual hay harto interés. Y aquí María José Rivera dice, por mi experiencia en docencia, creo que al estudiante le cuesta entender que durante la clase es el momento, comillas, autorizado para equivocarse. Y no en una evaluación, menos en su ejercicio profesional. Interesante la mirada, o sea, me puedo equivocar en el proceso de clases, pero no así en la evaluación o en el ejercicio. ¿Qué opinas, Pamela? Yo creo que uno, o sea, uno no se puede equivocar en la prueba porque le descuentan puntos, o porque baja puntaje, pero yo creo que uno siempre está en proceso de aprendizaje. Creo que lo que se refiere María José tiene que ver con que debiéramos derribar esta barrera de que si pregunto en clases me expongo, si respondo mal me expongo. Yo creo que es el espacio para equivocarse sin sentirse mal. Porque es un lugar protegido, o debiese serlo, porque tengo a alguien que me va a retroalimentar y debiera decirme por qué estuvo mal la respuesta y guiarme hacia un raciocinio, ¿no es cierto? No solo sea una respuesta correcta, sino sea el raciocinio de llegar a esa respuesta correcta. Yo creo que por ahí va lo que dice María José y claro, si yo hice ese proceso en clases, ejercité y me equivoqué en ejercicio, ya en la parte de la evaluación formal no debiese volver a equivocarme, porque ya tengo un camino recorrido. Así nunca pregunto y siempre me quedo con las dudas, voy a cometer los errores en la prueba porque no fogué, ¿no es cierto? No cometí los errores. En ese sentido, tal vez es interesante recordar lo que decía otro profesor mucho antes cuando decía cómo el desafío de fomentar la participación en el fondo, que estas cajitas negras, con todo el derecho que tienen a irse a cajitas negras, de todas maneras participen, porque la única forma de participar no es solo, ¿cierto? A través de la imagen, sino que puedo presentar preguntas a través del chat, también está la posibilidad de tomar mi hora de atención con el profesor fuera de la clase sincrónica, en los trabajos grupales. ¿Cuáles son todas las instancias que como estudiante y docente tenemos para favorecer esta participación? Yo creo que lo principal es generar espacios seguros en las salas. Yo creo que el concepto de seguridad es decir, si yo me equivoco, y esa seguridad, más que con el docente, nosotros hemos detectado que son a veces compañeros que se ríen cuando alguien se equivoca, y ese alguien ya después nos vuelve a preguntar. Entonces aquí la solidaridad entre pares es vital. Porque el docente puede decir, sabe que no se ría, pero ya a alguien le dieron sentimientos, si es que se rió, porque yo pregunté algo que era demasiado obvio, pero no así para mí, no era obvio, y yo necesitaba preguntar. Hay algunos autores que dicen que la motivación o la participación la generamos nosotros. Es decir, como yo, y eso no significa que yo tenga que entretener, porque muchas veces yo he conversado o he tenido discusiones con académicos, me dicen, pero yo estoy con estudiantes adultos, yo no tengo que entretenerlos, yo digo, sino hablo de entretención, hablo de gatillar el interés por aprender. Muchas de esas cosas parten por no siempre dar respuestas, es por hacer buenas preguntas. O sea, como yo gatillo el querer aprender más, cuando alguien me pregunta, profe, ¿esto está bien? Y yo le digo sí, o le digo, ¿qué opina usted? Y me dice que sí, yo le pregunto, ¿por qué cree usted que está bien? Entonces yo creo que lo vital es cómo yo interacciono, hay mucho trabajo a nivel universitario de la interacción docente-estudiante, de cómo mi interacción va motivando el indagar más y el no quedarse en un sí o un no. Porque es más fácil, que si yo te pregunto, Carola, ¿esto está bien? Y tú me dices sí, perfecto. Aquí tú me dices, ¿tú crees que está bien? ¿Y por qué crees que está bien? Entonces son pequeñas cosas, hay un profesor de la Chile que nosotros hemos invitado en varias ocasiones, que se llama Oscar Jerez, que es de la Facultad de Negocios, y él dice que las innovaciones no son grandes cambios, son pequeñas cosas, que hacen que la rutina cambie. Entonces yo creo que uno de los elementos importantes son buenas preguntas. No dar siempre la respuesta, porque es una tentación, o sea, a veces uno pregunta y nadie responde y uno está ahí y quiere responder uno. Pero esperar que el estudiante responda, permitir que se equivoque. Yo creo que las estrategias pasan también por bajar la revolución. permitir espacios de silencio en las salas, que a veces son incómodos, pero que alguien por ahí se va a incomodar más y va a hablar. Y eso ayuda, creo yo. Mira, ya estamos en los últimos minutos de nuestro espacio de hoy. Hay varios agradecimientos y bueno, la verdad es que al contrario, por mi parte por lo menos agradecerles a ustedes la atención que han tenido en esta tarde con el tema y bueno, con el espacio en sí que ha ido creciendo semana a semana en audiencia. Y también comentarte que aquí Gabriel Vara dice, replica, dice, uno también aprende cuando se equivoca. Cuando uno más aprende es cuando se equivoca. Es verdad, duele, pero se aprende. Y Gonzalo Honores dice, es un aprendizaje un poco forzado para toda la comunidad universitaria, volver a la presencialidad, al volver a la presencialidad, estos esfuerzos, avances y aprendizaje abrirán un abanico de nuevas formas de hacer las cosas. Efectivamente, yo creo que eso es así, ¿eh? Para en todos los ámbitos. La visión y la matrícula tiene toda la razón. Y Viviana, que estuvo con nosotros la semana pasada, Viviana Romero dice, las adecuaciones en el aula virtual o presencial que debemos hacer como docentes, parten por reconocer que ser diversos es la norma. Todos somos diversos y el material para el aula también debe ser dinámico. Y en esa misma línea, el profesor Alberto Hernández, que si no me falla la memoria, es de la FAXE. FAXE, director de departamento. Es un gran desafío, dice, puede ser nuestra idiosincrasia, ya que tengo en mi curso una alumna española y ella viene siempre a clase sin la cajita negra. Entonces, tal vez, claro, puede ser que tengamos más tabúes de mostrarnos. Como sea, el punto es que no hay vuelta atrás por verla, Laura. Esto vino para quedarse por lo menos un tiempito. Habíamos tenido esta falsa esperanza de que la cosa se podía volver a la nueva normalidad, pero los datos de ayer, de hoy, la verdad es que a uno la intranquilizan un poquito y y bueno, parece que va a ser más largo de lo que habíamos planeado. Pero bueno, yo creo que con los alineamientos institucionales que hemos tenido, con la voluntad de los profesores a sumarse, a aprender, a colaborar entre ellos y también con, yo creo que la generosidad de los estudiantes, de entender que no somos perfectos, que ellos tampoco lo son, y que vamos a tener que aprender juntos porque nos necesitamos. Al final del día, el aprendizaje no ocurre si no tenemos esta triada formativa que nos mandata nuestro modelo, ¿cierto? Y que finalmente es la que hace posible, yo diría, superar todas las barreras que tengamos de aprender, de subirnos a este nuevo carro que es la docencia realmente. Por mi parte, agradecerte, Pamela, volver a agradecer a la audiencia, a Carlos Pedrero, que siempre está en el switch de esta transmisión, y bueno, darte la palabra, Pamela, si quieres cerrar tú con algunas ideas que sean fuerzas y que tal vez no hemos sido lo suficientemente enfáticas en esta transmisión. Bueno, agradecer la invitación a esta conversación, creo que también para mí ha sido un espacio interesante de sentarme a analizar lo que hemos estado haciendo y que ha sido mucha demanda de tiempo de reuniones. Quisiera decirles a los estudiantes que la universidad está haciendo un esfuerzo importante, que puede que a veces no sea perfecto y nos equivoquemos, pero que está toda la intención de que ellos puedan seguir con sus procesos de formación de la mejor manera posible. Hay mucho sacrificio institucional y en el institucional estoy hablando de los docentes, cuando a veces me dicen es que dice la institución, y yo le digo que si usted es parte de la institución, el reconocimiento de nuestros docentes, de nuestros académicos, creo que estamos todos aprendiendo siempre, pero ahora de una manera increíble, y no solo en la cognición, sino también en la emocionalidad, en aprender a ser resilientes con esto, y creo también importante mencionar que la institución de la Universidad La Serena es una institución que es muy bien valorada afuera, y que estamos haciendo un esfuerzo enorme también para, además de ser buena docencia, ayudar a la comunidad, y que ese liderazgo y ese reconocimiento también uno y de cada una de nosotras, y nosotros que somos embajadores de esto, entonces instar es una forma de pensar muy personal, pero yo creo que estos espacios son espacios de aprendizaje y hay que aprovecharlo. Creo, como dices tú, que vamos a poder contar muchas historias a nuestros nietos, decir que vivimos la pandemia del 2020, pero también vivirla desde la perspectiva de aprender de ella, y de ser positivos, de esperar lo mejor y de cuidarnos, porque lo mejor va a venir siempre y cuando seamos respetuosos y nos cuidemos, y pensemos que esto es ser responsables también. Agradecer el espacio y decirles que es interesante que después rescatemos el trabajo de nuestros directores de escuela y coordinadores de carrera, creo que ellos son un punto muy importante en este proceso, y nosotros por lo menos desde la dirección, así como a los docentes y a los estudiantes, valoramos enormemente su sacrificio y su trabajo. Así es, yo creo que ese es otro de los temas que nos queda pendiente, y tal vez si están en la audiencia y hay por ahí interesados en estar con nosotros en un espacio de conversación, tal vez en una modalidad panel, para tener gestores curriculares de distintas facultades, cierto, que son realidades también distintas, pudiésemos intentar en las próximas semanas una conversación de ese tipo. Así es que la invitación está cursada, ya son las seis de la tarde, y Carlos Pedrero necesita que lo liberemos del switch, así es que siguiendo las recomendaciones de Pamela, nos cuidamos y nos saludamos con los codos a la distancia, que estén todos muy bien, cuídense y disfruten dentro de lo posible también de este espacio de introspección, que también nos ha ofrecido la cuarentena. Ya, un abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves.